¿Usted es cristiana? ¿Todo o no? Ok Todo es sencillo Cierra los ojos a usted por favor Quédese cerrar los ojos Bien Ahora bien, el demonio que está aquí Los demonios que están aquí Están escuchando todo lo que pasa aquí Saben ya que es lo que pasa aquí El demonio que está ahí Sabe que está pasando Recuerde que no son sordos Están escuchando todo lo que es Ese demonio sabe todo lo que pasa ahí Una de las formas que usted ve Incluso a la persona que ya empezó a atabilar El demonio ya empezó a manifestar En esta persona Ahora bien Ese demonio sabe Sabe lo que hemos hablado aquí y ahí sabe todas las cosas Demonio, tú sabes todas las cosas Demonio, tú sabes que la persona es contigo Sé que hay muchos demonios ahí Yo estoy escuchando las predicas todo el día hoy Tú sabes que la persona es contigo ¿Correcto? ¿Sabes que la persona es contigo? No La cosa es con qué ¿Cuál es el problema de ella? ¿El pecado, no? ¿Demonio? ¿El problema es el pecado, sí o no? ¿O qué? No sé ¿No sabe? Ok, le habló al demonio ¿Demonio, cómo te llamas tú? ¿Quién es tu demonio? No sé ¿No sabes? Ok Importante, ok Usted me va a ver el pecado ¿Quién eres tú? No sé ¿Eres un demonio, correcto? ¿No sabes quién eres tú? Ok ¿De cuándo tú estás en esta mujer? ¿De cuándo? ¿Nombre de Jesús? Dilo Tienes tiempo ¿Tienes qué? Usted tiene rastos, mucho tiempo ¿Cuánto? Uno, tres, cuatro Tres, cuatro años ¿Tú eres un demonio jefe en esta mujer? ¿Eres un demonio de alto rango en esta mujer? Sí Lo que tú dices lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad No entiendo Lo que tú estás diciendo Tú lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios Que lo que tú estás diciendo es verdad Que tú eres un demonio de alto rango en esta mujer ¿Sí o no? No sé No sabes No sabes Ok ¿Qué pasó que ustedes entran a esta mujer? ¿Cuál fue la puerta que entró? ¿Cuál fue la puerta que tenía entrada esta mujer? ¿Qué pecado de esta mujer cometió? ¿Fue el pecado de ella? De sus padres ¿De quién? De sus padres ¿De sus padres? ¿O de sus padres? De su padre ¿Tú sabes de pecados generacionales en esta mujer? ¿De nacimiento? Sí ¿De nacimiento? Ok ¿Ya te quiere decir de esta mujer ya? ¿Ya te quiere decir? No ¿Tú sabes que tu tiempo se acabó en esta mujer? ¿Sabes que tiempo tú en esta mujer se acabó? Ok ¿Tú sabes que tiempo se acabó en esta mujer? ¿Tú sabes que esta mujer está pensando en Jesucristo? ¿Ya se la justificó? ¿Ya se la justificó? Así que esta mujer en nombre de Jesús Desocúpala No deje nada en ella Ni en ella Ni familiares Ni hermanos Nada Nada En el nombre de Jesús Estamos en el equilibrio ahora Jesús ya la justificó en la cruz de Calvario Jesús pagó por ella Estamos en el equilibrio ahora Vete a tomar para siempre en el nombre de Jesús Fuera de ella Estamos en el equilibrio Fuera de ella Totalmente Totalmente Estamos en el equilibrio ahora Se acabó Fuera de esta mujer No te pecan en esta hija de Dios Tú sabes la palabra de Dios Tú sabes que Jesucristo Ya pagó por esta mujer Jesús llevó toda la maldición Dice la palabra de Dios Que el cabo del culpable Disprueve el pecado de esta mujer No puede estar pagando los pecados de los padres Tú sabes eso Tú sabes la verdad Así que respondiste ahí Para esta mujer para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Para esta hija de Dios Que el libre ahora Fuera No No que No que No ¿Cuál es tu justificación Vamos a verte? No Se acabó el trabajo De esta mujer Si está por pecado Maldición Pecaron Padre pecado Maldición Pero todo se acabó Porque Jesucristo La redignó Esta mujer Esta mujer queda libre Ahora Para siempre Recoge todo el paja Todo el taller Y Dios te va De ella Para ella Te va de ella En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Con todo tu reino Fuera esta mujer Fuera 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 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Estamos decidibles Fuera esta mujer En el nombre de Jesús Estamos decidibles Desocúpala Desocúpala No Desocúpala Desocúpala Tienes que irte Tú sabes la verdad Tú sabes la verdad Tienes que irte Tú sabes la verdad Tú sabes que Jesucristo Ahí la redignó Esta mujer Los padres Están culpables Están culpables Pero están muriendo Están culpables Los pecados Los padres Están Jodiste Están muertos Yo en el nombre de Jesús Te expulso a esta mujer Estamos aquí a libre ahora Fuera de ahí Totalmente Nada se queda Ante hija de Dios Está muerto En el lío totalmente Fuera de ahí No Fuera Todos Todos Es reino Todos ¿Por qué me lo hiciste? Todo ¿Por qué? ¿Quién es tú? Su ex Su ex ¿Quién es tú? Su ex ¿Cómo? Su ex Su ex Su ex Su esposo ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Sufrimiento? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? la mayoría quieres tú sufrimiento violencia vienes tú el tiempo de la mujer está muero que vete a esta hija de dios en nombre de jesús esta mujer es increíble ahora fuera de dios se va a parar dentro de la iglesia de jesús fuera desocupar todo su cuerpo sus manos sus brazos todos están en nombre de jesús nada se queda en la hija de dios para dentro de la misma con todo tu venos no lo dejes ni un demonio en esta hija de dios estamos en el libre fuera de dios estamos en el libre se acabó se acabó en nombre de jesús se acabó se acabó mis manos suelta las manos de la hija de dios en el nombre de jesús suéltala suéltala que quise la mano de la hija de dios suéltala mis manos suéltala 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 no cada uno suéltala los manos ¿Nombre de Jesús? Por si encuentren la información, porque no saben nada de ella. ¿Qué pasa, hermano? ¿Están dormidos? Ok. Escúcheme, demonios. En el nombre de Jesús, suelta la mano a la heredad de Dios. Escúcheme, demonios de brujería. Digo que en el nombre de Jesús, demonios de brujería. Están atando, estamos por la brujería. Brujería. Fueron a enviar la mujer a destruir la mujer. Ok, pero enviada, ¿correcto, brujería? Ok, brujería. Ok. Ustedes están haciendo el trabajo, ¿verdad? Van a hacer acá a esta mujer. Ok. Se la puso a usted. La única forma que ustedes se vayan de ahí. Esa brujería se rompa, ¿ok? Se cancele eso, ¿ok? Deje que ustedes estén ahí por esa orden que mandaron a hacer, ¿correcto? María. María Roja, por qué me lo dices. ¿Qué María Roja? De Juan. La que le dije que murió de cáncer, ¿por qué? La que murió de cáncer. Sí. La que murió de cáncer. Ok. María, perdón, el nombre de Jesús. ¿Dónde se ocupa? Verónica. ¿A quién te va a Verónica? Está ahí a Dios. No me lo hiciste. ¿Verónica? Está ahí a Dios, el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo. Estoy informando, ¿ok? Acá se la brujería. Ok. El nombre de Jesucristo. Todas las mujeres que están ahí, yo en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros, los rezos. La palabra de María es el que también hicieron comida. Está ahí a Dios. Ay, déjame en paz. Todas las mujeres que se rompen en el nombre de Jesús. Esto lo conjuro, los conjuros, lo conjuro en el nombre de Jesús. Todas las mujeres que hicieron esta mujer con comida y vida. Todas las mujeres que se la cancelan. Todas las cancelan. El demonio se acabó. También que ha ido a hablar. Un nombre de su colegio. Ahora. Descubrenla. Les ocupa el alma. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Blanca. Todos. Todos se van. Blanca, todos se van. No se van en nombre de este marcado y el orazo. Se acabó. Se acabó. Todos se van en el descanso. De Blanca, María, todos se van. Tienen quince, están muertos. Reclan, todos. Se van de ahí en nombre de Jesús, van de ahí. Fuera, fuera. 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 De su culpa en el alma. Todos. Su corazón no se ocupa en el nombre de Jesús. Todo es una opresión. Se van de ahí en el corazón. No van de corazón. También le han tomado el pecho, el corazón. Fuera de la mujer. De su garganta, fuera de ahí. Se van de piedad libre. Me han querido matar. Fuera de. Como barba. Me han querido. De modo de algo vecino. Fuera de esta mujer en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. San en todos los días de Dios en el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Como le quedan bien brilladas. Madre, déjame en paz. Fuera. Déjame en paz. Yo te amo, madre. ¿La madre está viva? Sí, su mamá, sí. Está viva. Déjame en paz, padre. No me quede en mi padre. No me quede en mi padre. No me quede en mi padre. ¿Usted es un rechazo? Fuera de. De esa mujer que va a dar en su tamo recalido. Fuera. De su juventud. Nadie me ha querido. Jesús la ama. Ah, ella ahora es el padre de Cristo. ¿Qué tal? Que ha letrado. Ahora, el nombre de Jesús. Fuera. Depresión. En el nombre de Jesús. Nadie. Yo he estado batallando. Fuera de. Hermana. ok, nombre de Dios hermana, abrazo, hermana, tranquila ¿cómo se llama ella? se llama Elidia Martín ¿cómo? Elidia Martín Elidia, tranquila Elidia, tranquila yo no tengo nadie, mira Jesús Jesús es el Señor estamos sufriendo mucho estamos sufriendo mucho mucho tormento, muchas cosas estamos ahorita mucho amor con el caso de Sil necesitamos la historia de ella la historia para empezar a leer las cosas perdonando a la esposa de su pasado con toda la gente porque al no haberle rechazo hay mucha margura en ella muchas cosas que abrió puertas porque todo va a estar bien hermana, tranquila tranquila, hermana tranquila hermana, tranquila tranquila ok, en el nombre de Jesucristo ¿cómo está la mano? no lo sé no lo sé Lidia, diga Señor Jesucristo diga Señor Jesucristo repita Señor Jesucristo ¿quién eres tú? yo ¿quién eres tú? no sé ¿quién eres tú? no no ¿de cómo estás ahí? su suegra me mandó la 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 suegra me mandó te envió para matarla, ok, bien o sea, tú fuiste a hacer el trabajo a esta mujer, ¿correcto? ¿correcto? bien de hecho, tú estás ahí porque te mandaron a esta mujer, o no, tú no tuvieras en ella ¿correcto? ¿correcto? ¿te mandaron? destruirla te mandaron a destruirla es el trabajo tuyo, ¿correcto? bien tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer ese trabajo o no, tú no tuvieras en ella, tú no tuvieras en ella tú no tuvieras en ella tú estás haciendo ese trabajo que mandaron a hacer ¿correcto? bien la única forma es que te vayas tú ahí y que eso se anule, que se anule eso tú sabes que así no es así bien, entonces yo lo que voy a hacer ahora voy a anular eso, ok yo en el nombre de Jesús, anula orden que te dieron ahí yo en el nombre de Jesús, cancelo los conjuros los rezos la palabra de maldición que hicieron para que, vierte ahí todo cancelado en el nombre de Jesús ok, bueno, no se acabó querido Natal la choque ok pero, ok tu trabajo se acabó ahí recoges todo vete a morir vete a morir el nombre de Jesús nunca jamás nunca jamás volvés a ser Dios se acabó tu trabajo ahí ya cancelé esa orden ya ya te puedes ir ahí en el nombre de Jesús recoges todo y Dios te va a dar para siempre en el nombre de Jesús para que te la viva fuera de tomar que a libre hora fuera de se acabó ¿cómo hicieron la rubería? ¿cómo hicieron la rubería? ¿qué clase de rubería? ¿hicieron con comida? ¿cómo hicieron la rubería? la brujería para acabarla ¿cómo la hicieron? matarla ¿qué objeto hicieron? ¿qué objeto? o sea, con comida vendida se llevaron dos tipos de su ropa ok dos tipos dos tipos claro ok ok se hablan dos tipos de ropa ok, perfecto dos tipos de su ropa se llevaron dos tipos de su ropa se llevaron ok, bien entonces a través de eso hicieron una rubería ¿correcto? bien entonces con esa rubería lo que hicieron fue con juro rezo que hicieron ahí a tienen enterrada a tienen enterrada ok a mis hijos tanto ok bien a sus hijos también a sus hijos ok bien entonces la única forma que se declara después es que se anule ok se cancele de que tú vas ahí por eso ok entonces yo voy a cancelar esa orden ok entonces voy a cancelar yo en el nombre de Jesucristo mando a la espalda que la palabra de Dios no me traje ese objeto esa copa y la sacó en el nombre de Jesucristo ya no me han cancelado lo que hicieron ahí alza prenda de vestir pero cancele en el nombre de Jesús aunque el nombre no se acabó me voy a ir fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera se acabó estamos en libre fuera fuera de ahí el nombre de Jesús fuera me lo hicieron fuera se acabó me echaron de allá para acá ok ok se acabó voy a ir a tomar en el nombre de Jesús fuera de ahí ella no se va a ir no se va eso fue para adelante no se va eso no se sucede por el aspecto de esta mujer no me refiere Jesús vete de ahí fuera de ahí ella se quedará soñando ella sabe que ella ya sabe que es lo que sueña ok necesitamos el tiempo sé que quieres hablar pero necesitamos el tiempo acá aquí vete a esta mujer no vuelve fuera de ahí yo sé vete a esta mujer no vuelve para siempre con el que hay de ahí fuera para siempre fuera tienes que ir dime tu razón porque no te vas a ir yo sé que estás bien cuál es tu justificación tú sabes una cosa tú sabes la palabra de Dios correcto tú sabes quién es Jesucristo tú sabes lo que Jesús hizo una cubierta al párrafo tú sabes quién es Rey de Reyes su marido le mandó hacer algo y de coraje por eso ella se divorció ¿estás escuchando? a ver este demonio está hablando haciendo muchas cosas que de colaboraste demonio después más es el tiempo que tenemos aquí estamos con el tiempo no se preocupen con el tiempo después de nuevo quiere hablar muchas cosas pero es buena una información porque el marido no sé el marido está en México eso es marido ok demonio demonio tienes que estar en seguida porque nosotros vamos a cerrar esta decisión tu trabajo se acabó esta mujer si se acabó se acabó se acabó ya se acabó tú estás tú estás tú estás para aprender a decir que esta morir se enterraron correcto ok entonces se acabó fuera estamos en el nombre de Jesucristo para siempre fuera para siempre te preocupa su cuerpo fuera su estómago en el nombre de Jesús fuera el pejeo fuera desocuparla no sé esta mujer a sufrir mucho tienen aunque así mucho rechazo hay que entrar aquí ayer de que ella perdone hay muchas cosas todas son consecuencias son causas de que ella está muerta porque Jesús gracias a la mamá no hace ok vente a esta mujer en el nombre de Jesús no porque no te vas no porque no te vas no porque no te vas no porque la tormento de noche no toda la sangre no eso es lo que tú vas decir pero eso no tiene que la tormento la tormento de noche llegó a su cama y la sacó porque así la mandaron a hacer la sangre ¿quién la mandó a hacer? ¿quién? la suegra la suegra ¿dónde vive la suegra? en México la suegra la suegra demonio escucha demonio en el nombre de Jesús tú sabes la verdad tú sabes que esta es la hija de Dios que esta es la redimió por eso no me quiero ir a mí tú sabes tú sabes que esta hija de Dios Jesús la redimió la santificó la fron tú sabes muy bien que esa brujería ya fue cancelada esa brujería que hicieron esa brujería la cancelé en el nombre de Jesús sufrido no tiene su opción tienen que sufrirla fuera 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 en caso en que ustedes vienen y usan su mano su cuerpo ¿qué? de su cuerpo nombra su cuerpo no tienen que donde están en ella tienen que su desocupada aquí estoy bien yo sé que estás bien ahí yo sé que estás bien ahí pero eso no depende de eso que yo la tome toda tú sabes eso no depende de que yo sé que estás bien ahí te quieres ir pero se acabó ella no fue tienes que irse tal que Dios desocupada en el nombre de Jesús fuera para siempre ok entonces en ese caso en ese caso esto sí ok después de nuestra falta en el nombre de Jesús voy a hablar con Elida 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 Nombre de Jesús, Elidia. Llamó a Elidia. Demorrca para atrás en el nombre de Jesús. Comeadamente. Te vas para atrás en el nombre de Jesús. Demonio. Para atrás. Te vas para atrás en el nombre de Dios. explotas. Elidia. Elidia. Abra los ojos, Elidia. en el nombre de Jesucristo demonio te va para atrás te va para atrás en el nombre de su demonio inmediatamente llámalo al Espíritu de Elidia llamo al Espíritu de Elidia en este momento en el nombre de Jesucristo Elidia Salaca Flote Elidia Salaca Flote en el nombre de Jesús Elidia de inmediato Elidia demonio te va para atrás inmediatamente en el nombre de Jesús mi Señor para atrás demonio llámalo a Elidia, Elidia hablo sobre Elidia Elidia, abre los ojos, Elidia. Elidia, abre los ojos en el nombre de Jesús, Elidia. No dejo entrar para atrás en el nombre de Jesús, de nuevo. Te vas para atrás. Yo los ojos, ya lo dijiste, voy a hablar con Elidia. Voy a hablar con Elidia. No es ella. Voy a hablar con Elidia ahora. No es ella. Voy a hablar con Elidia. Te vas para atrás en el nombre de Jesús, de nuevo. Te vas para atrás de mi amor. Eso no es en el nombre de Jesús. Cristo va para atrás de mi amor. Elidia, llamó a Elidia. Llama, que se puede entender. Ella no es ella. Llamó a Elidia ahora en el nombre de Jesús. Llamó a Elidia en el nombre de Jesús, de nuevo. Elidia, hablo sobre Elidia. Elidia. Elidia, te hablo en el nombre de Jesús. Elidia, hablo sobre Elidia. Te vas para atrás, demonio. Para atrás te va a decir el demonio en el nombre de Jesús. Para atrás. Es una orden en el nombre de Jesús. Es una orden en el nombre de Jesús. Cristo para atrás. Te va para atrás. Yo sé que no quieres, pero no tienes que entender de ti, no diga la palabra de Dios, el Altísimo Soberano. Te va para atrás en el nombre de Jesús. Llamó a Elidia. Llamó a Elidia en el nombre de Jesús. Elidia, hablo sobre Elidia. No. Elidia, llaman a Elidia. No. Demonio voy a hablar con Elidia. Ella no está aquí. Voy a hablar de Elidia. Ella no está aquí. Si está aquí Elidia. Si está ahí. No. En donde este Elidia la llamo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Elidia la llama en el nombre de Jesús. Ella no es el nombre de Jesús. Llamó a Elidia en el nombre de Jesús. Elidia. 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 Martínez. ¿Cómo dice Lidia Martínez? Lidia Martínez, hija de Dios, te llamo en un orden de eso, Lidia. Lidia, Alvaro Sol, Lidia. Lidia, Alvaro Sol, Lidia. Lidia, escúchame, Lidia. Llamo a Lidia, Lidia. Lidia Martínez. No, pues... Llamo a Lidia Martínez. Lidia Martínez. Estoy enterrada. Lidia Martínez, Lidia Martínez. Lidia Martínez, Alvaro Sol, Lidia Martínez. Lidia, di, soy de Jesús. Lidia. Llamo a Lidia. Llamo a Lidia en el nombre de Jesús. Lidia Martínez, te hablo en el nombre de Jesús, Lidia. De mano para atrás. Lidia. Llamo a Lidia. Llamo a Lidia. Llamo a Lidia. Lidia, hablo Sol, Lidia. Lidia, hablo Sol, Lidia. Lidia, hablo Sol, Lidia. Lidia, mira, Lidia. Lidia. Mira, ¿cómo es Lidia? Lidia. Llamo a Lidia. Lidia. Lidia, tú eres hija de Dios. Nadie me ama. Lidia. Todos me han engañado. Llamo a Lidia. Llamo a quien es el nombre de Jesús. Lidia. Dios, yo no me amo. Lidia, Lidia. Lidia, aquí todos estamos aquí, Lidia. Somos tus hermanos, Lidia. En el nombre poderoso. Lidia, aquí somos tu hermano, Lidia. Aquí estás con copa en que la jugada muere. Es que amos Lidia. ¡Me han asustado feo! Mi espíritu. Así es. Tranquila. Lidia. Lidia, aquí estamos, Lidia, ¿qué? Ven, Lidia, ¿qué? ¿Y lo que hayamos, Lidia, qué? ¿Qué hayamos, Lidia, qué? Lidia, ¿qué? Lidia, ¿qué? Aquí estamos, Lidia, ¿qué? ¿O qué Lidia? El nombre poderoso. Porque Lidia. El nombre poderoso. Lidia de Dios. Hija de Dios. Llamó a la Hija de Dios. Lidia de Dios, abro su vida de Dios. Lidia de Dios. Hija de Dios. Llamó al Hijo de Dios. Llamó a la Hija de Dios. El Dio. El Dio. Abro su vida. Todas las cadenas que a Tama le pusieron, todas en el nombre de Jesús, las quitó Todas las cadenas las quitó en el nombre de Jesús El nombre de Jesús Elidia, Elidia, llamó a Elidia en el nombre de Jesús Elidia, tranquila, Elidia, mi Elidia Elidia, me lo pongo a hacer, Elidia Me lo pongo a hacer, Elidia Tranquila, Elidia, Elidia Elidia, escúchame Elidia en el nombre de Jesús, Elidia Elidia, Elidia ¿Tú sabes quién soy Elidia? ¿Tú sabes quién soy yo? No Elidia, llamó a Elidia Llamó a Elidia Martínez Llamó a la hija de Dios, Elidia Martínez Llamó a esa la hija de Dios, Elidia Martínez Llamó a esa la hija de Dios, Elidia Martínez El Espíritu Santo de Dios Elidia Martínez Llamó a que salga en el nombre de Jesús, Elidia Martínez Para siempre, en el nombre de Jesús. Para siempre. Entonces, aburren a un plazo en el día libre, en el nombre de Jesús. Fuera de Dios. Desocupen su cuerpo, en el nombre de Jesús. Desocupenla. Fuera de Dios. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. La sangre de Jesús es suficiente, en el nombre de Jesús. Nos queda libre ahora. Nos queda libre. Nos queda libre. El amor va contigo, Lidia. Ok, ¿cuál se abrazó, Lidia? Abrazó, Lidia. Ok, Lidia. Di, soy de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a todos. Lidia. Diga aquí todo. Lidia. 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 En el amor. En el amor de Cristo. Lidia. 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 Gracias.